Muy buenas chicos, preparados para un nuevo vídeo de Datamaze, novedades con todo lo que va a llegar de eventos, nueva moneda, nuevos personajes legendarios y mucho más? Pues no para ni un segundo porque... ¡Empezamos! ¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, si canex, si a vuestra experiencia aquí no lo deis, dadle a la botella de suscripción, el que va a aparecer por aquí, por la esquinita y a la campanita de notificaciones para que os avise con cada nuevo vídeo. Y bueno chicos, esta es una de las Datamaze que tengo preparadas para este vídeo, para comentaros todo lo que está por llegar, pero antes vamos a saltar algunas cosillas un poquito menos jugosas, ¿no? Vamos a dejar un poco lo bueno para el final, para que os quedéis hasta el final de un vídeo no muy largo. Lo estoy grabando obviamente previamente a vacaciones, ahora mismo ya estaré ahí de camino a la playita mientras estoy viendo este vídeo, o probablemente ya esté tumbado en una tumbona, tomándome un maitai o alguna cosa por el estilo. Nada, seguramente una cerveza, una terraza y poco más. Pero bueno, os quería traer todas las Datamaze rumores de lo que va a llegar en los próximos días, porque probablemente sea el último vídeo como de novedades que puedo hacer, al menos durante una semana. Así que por lo menos para que tengáis todo lo que hay hasta el momento. Y obviamente hemos abierto con esto, que es el diseño de Mephisto, pero el diseño del juego, no es un chat, no está... es como personaje jugable. O al menos como que aparezca en la pantalla no solo hablando, sino también golpeando y tal. Podría ser una invocación de alguien, pero sinceramente lo dudo bastante. ¿Te ha ido a la pinta de ser el próximo legendario que vamos a tener? O algo similar, si no, no estaría en Datamaze, no estaría ya metido el código dentro del juego. Para los que no lo sepáis, una Datamaze es programación, código de programación que ya han metido en el juego. Y al ser código nuevo que no estaba ya antes en el parche, pues llama la atención, la gente lo ve, lo detecta y dice ¿Esto qué es tal? ¡Oh! Una cosa nueva que antes no había, un personaje nuevo. ¡Boom! Aquí tenemos a Mephisto. No sabemos todavía cómo va a llegar. Yo pensaba que el próximo legendario iba a ser tecnológico para nuestro equipo de incursiones, pero no, parece que va a ser Mephisto, que obviamente sería místico. Con lo cual veríamos para que viene equipo de guerra, de crisol... De crisol no me importaría, la verdad. Pero bueno, lo dicho, vamos a seguir las notas Datamaze. Vamos primero a ver sobre eventos, después sobre una nueva moneda, que no sabemos muy bien lo que será, y después llegamos sobre esto y vamos comentando. Todo muy rapidito, no quiero que el vídeo sea más de 15 minutitos, como mucho. Bueno, lo primero que vamos a empezar este vídeo, antes de la Datamaze, es con notificaciones. Ya ha terminado la encuesta, lo siento para los que no pudierais votar, pero ya terminó la encuesta que puso Beta Ray Bill aquí en el canal, y ya salieron los resultados. Al final ha ganado, y por lo visto, con bastante margen, Star-Lord, Anihilación y Thor de la Guerra del Infinito. Son los claros vencedores, para aquellos preocupados porque pudiera salir la Hull Booster. Bueno, pues ya sabéis, son los que han salido, yo son los que voté, son los más nuevos y los que menos fragmentos tengo. Básicamente fue mi voto y el de la mayoría de la gente. Si hubiera estado un Kang, o un Zombie, o un Quicksilver, pues habríamos votado a eso. Pero como nos dejaron tan poca cosa para votar, pues creo que era un poco... No es sorpresa para nadie lo que haya salido. Ahora sí, vamos con las Datamaze. Bueno, pues vamos a empezar por aquí. Como siempre, nos hablan sobre Spider-Man Big Time, pero, a diferencia de dos personajes, no va a haber ofertas de este personaje. Parece que solo va a estar en la temporada de incursiones. Ya hemos recibido la primera vez. En dos semanas recibiremos la siguiente. Y nada, dice que ganemos fragmentos, tal. Con lo cual no hay orbe, no hay nada de este personaje. Tampoco van a estrellas rojas, lo cual es raro. Entonces, podría ser créditos oscuros. Aquí no puede nada esto. Desde luego, de momento no hemos encontrado nada, pero queda ahí la posibilidad, ¿vale? Ya veremos en qué queda. Si bajamos un poquito más, encontramos el tema de los eventos legendarios que fueron ya permanentes. De todos los legendarios, salvo los jinetes. Correo sobre Spider-Man Big Time. Dice que nos entraremos de cómo se... Que los detalles de cómo se ganarán los créditos de estrellas rojas para este personaje serán compartidos en el futuro. Como digo, como ahora mismo no lo ha desbloqueado a nadie, no es algo relevante. Pero muy seguramente, en las próximas dos semanas, como es cuando la gente ya lo desbloqueará, los que estén más arriba en el ranking, el resto pues tenemos que esperar un poquito más, dos semanas más seguramente, o quizá un mes más. Pues entonces ya ahí sí que nos dirán, seguramente en un blog, cómo se obtiene. Y sinceramente me extrañaría mucho que las estrellas rojas, si fueran a ser normales, ya lo habrían hecho. Entonces yo creo que casi seguro va a ser oscuros. Pero bueno, veremos. A ser personaje de guerra me importa un poco menos. Aquí vemos los eventos actuales, tanto el de Loki, como el de la web de Donar Núcleos, como el de la guerra que también tenemos, como su evento de exhibición. Todo esto ya está terminado. Bueno, ahora vamos con lo nuevo, lo que va a llegar. Vale, Bounty of Asgard. Pues un poco será como los suministros de Asgard, o alguna cosa, o la recompensa de Asgard. Básicamente es un hito que trata de gastar las manzanas de Idun en una tienda de evento, con lo cual entiendo que algo similar al evento este que tuvimos de Thor, de Thor Guerra del Infinito, que tiene una tienda bastante buena, espero que sea igual de buena. Dice que tendrá fragmentos de personajes seleccionados, equipo turquesa... Espero que sea igual de buena, pero bueno, esto aparte no lo sabemos. El cómo se conseguirán, espero que lo ponga por acá. Vale, pues por lo menos parece que por un hito diario de Vanguardia del Valhalla, que será de la web, y que es de hacer incursiones, con lo cual en principio será fácil. Ahí ganaremos las manzanas de Idun, que nos gastaremos en la tienda. Y aparte habrá puntos extra por jugar en guerra con Sapiencial, la categoría 14 y en adelante. Con lo cual es el evento que viene. Después vendrá Beta Raybil. Tendremos ahí el día 14, suave por núcleos y sus estrellas rojas, que es un poquito lo que nos van a comentar. Esta parte lo voy a pasar. ¿Cómo lo vamos a poder conseguir? Revolta a este campeón para ayudar a tu equipo en incursiones. Lo encontraréis en un evento próximo. Aparte de los Orbers, etcétera, etcétera. Y vaya, por desgracia seguimos sin Data Mines. Eso debe ser porque todavía ha quedado un par de semanas. Seguramente cuando entremos en la semana del 14, seguramente entonces ya sepamos algo más de su evento. Lástima, pensé que lo iba a poder traer. Después acaba el pase de mollo 39 y el siguiente pase de mollo tendrá 100 fragmentos de Core. Ya sabéis, 55 en la parte de pago, 45 en la otra. Con lo cual, si os faltan un fragmento de Core, perfecto. Pase Strike, la nueva temporada tendrá fragmentos de Cosmo. Con lo cual, uno Core al de mollo, Cosmo al Pase Strike. Si os faltan fragmentos de alguno de estos, pues ya sabéis que podéis comprarlo por fragmentos extra. Después llegamos a esto. Taun ha hecho un vídeo hoy de esto. Que son como unos diamantes. Os lo voy a poner un poquito más en grande para que lo veáis. Y esto es un poquito lo que es. Lo voy a hacer más grande para que lo veáis bien. Este es el diamante negro. Y luego hay otro que es plateado. Pero en sí es lo mismo. Taun lo ha estado analizando, ¿no? Y es un poco como que los diferentes tipos de cacharros de estos, que se llaman To's Currency, que es como un tipo de moneda. Pero claro, el tipo de moneda puede ser desde oro o núcleos, a ISO 8, a estrellas rojas. Todos son monedas de diferente tipo para el juego. Entonces, ¿estos cacharros para qué van a servir? Pues según ha podido Taun descifrar, o al menos es su teoría, para la progresión de personaje. O sea, tendría más estilo, más que ver con algo estilo ISO 8 o estrellas rojas, que con algo estilo moneda de un nuevo modo de juego, ¿vale? Entonces, todavía no sabemos para qué servirán. Se lo hemos preguntado a esta gente. Seguramente no nos digan nada porque es una datamine. No suelen comentar de las datamines. Hasta que al menos ellos lo confirmen. Y como en mi ocasión, aunque nos lo dijeran estos días, tampoco os lo voy a poder traer. Con lo cual, bueno, salvo algún mensajillo, difícilmente que os informe. Pero bueno, está bien saber que llegan estas nuevas monedas al juego y ya veremos para qué sirven. Si para mejorar habilidades de personajes, si para venderle más estadísticas, no sé, ya lo veremos. Pero bueno, se ha terminado y se ha encontrado. Podría acabar siendo como los núcleos ultra, ¿eh? Y ser algo para la web sin importancia ninguna. Y acabamos con las datamines que os estaba enseñando antes, ¿no? Las de Mefisto, obviamente. Pero también esto. Qué raro, tío. Que son marcos rojos. Rojos así, parece como infernales, ¿verdad? Pues esto podría ser igual una nueva progresión. Podría ser la nueva categoría, ¿no? Que sabéis que, de hecho, estaba la datamineada, ¿no? Que después de la categoría naranja iba la roja. Pero por alguna razón decidieron cambiarlo y pasar a la turquesa. Saltarse así un color o cambiar de color. Porque, no sé, para que a lo mejor fuera más diferente, ¿no? Del naranja al turquesa. Y quizás ahora la categoría 19, cuando quiera que la metan. Lo vimos, están ya pensando meterla para navidades. Pues la nueva categoría iría en color rojo. ¿Podría ser esto? Pues muy probablemente. La verdad es que a esto huele. Puede que no sea algo inmediato. Puede que sea dentro de un montón de meses. Pero, desde luego, aquí está. Y por último, eso. Mephisto. Mephisto como personaje jugable. El modelo del juego no está terminado. Podéis ver que esto no va a ser blanco. Si no va a ser dorado o guapo por el estilo. Pero es similar a lo que vimos durante el evento de las pruebas de Nova. No me extrañaría que fuera el siguiente legendario. O quizás sea el que esté moviendo los hilos a los próximos 3, 4 legendarios. Y simplemente para que aparezca por algún lado molestando en la campaña. O a lo mejor para que juegue en una campaña que juguemos. O en un nodo así aparte. En plan, luchamos contra él. Y poco más. Y luego ya llega como personaje jugable. Pues 2 o 3 legendarios después. Puede ser. No sé. Ya veremos cómo acaba siendo esto. Desde luego, yo creo que sería místico. Obviamente, pues, villano. Y ya en cuanto a lo que sería apoyo o controlador. Pues una de esas dos. Pues yo, son un poco más las que me pueden cuadrar más. ¿En qué equipo? Eso es difícil de decir, la verdad. Es un equipo de señores del infierno. De señores del terror. Yo qué sé. Alguna cosa por el estilo, quizás. Bueno, chicos. Esto es un poquito todo lo que tenemos en cuanto a novedades, datamines, rumores. Y lo que está por llegar en los próximos días. Lamento, no he protegido mucho más. Pero es lo que he podido encontrar. Nada más. Estoy de vacaciones, así que ahí seguiré. Así nada más, chicos. Dejadme en comentarios si os ha gustado alguna de estas. ¿Qué pensáis que son los diamantes? ¿Qué pensáis si Mephisto va a ser jugable o no lo va a ser? ¿Esos marcos es la nueva categoría? Me parece pronto, pero podría ser. Déjame entonces en comentarios y os responderé encantado. Si os ha gustado el vídeo, si os ha parecido útil, si os ha entretenido, dejadme un like muy grande. Y no olvidéis compartirlo con vuestra alianza. Y vuestros amigos, suscríos al canal para más contenido de Marvel Street Force. Y que el canal siga creciendo. Estamos en todas las redes sociales. Los links los encontraréis en la caja de descripción de este mismo vídeo. Incluyendo nuestro canal de Discord. Tenemos guías, vídeos, infográficos. Una comunidad increíble. Y avisamos todos los días que hacemos directo en Twitch. De lunes a viernes. Activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!